Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente y su gato, ¿qué puede salir de un adolescente y su gato? Historia es aventura, experiencias, alegría en sus locuras, ¡de pelos! No, 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 este es el momento de hacer cuentas claras. Veamos cuánto tenemos por aquí, 25, 50, 60, 90 y un dólar. Vaya, vaya, Ani, ¿acaso es día de pago? No, gatoño. Bueno, chavalilla, ¿y a qué se debe tanta preocupación? Es que quiero comprarme un celular nuevo y entre mis ahorros solo tengo un dólar. Ani, pero ¿no se supone que tu mamá te da una mensualidad para tu gasto? Sí, gatoño, claro que sí. ¿Y de eso no has ahorrado nada? Eh, no. ¡Ay, por las barbas de mi abuelo banquero! Ani, siempre es bueno tener ahorro. Si tienes un contratiempo, los ahorros te pueden ayudar, miau. ¿Te imaginas que se termine mi comida? ¿Que mi estilista se cambie de ciudad? ¿O mi placa de identificación se pierda? Ay, Ani, esas cosas son catástrofe y debes estar preparada. Vaya, gatoño, qué considerado eres con mis ahorros. Ani, Ani, aprende de los gatos. Siempre preparados y precavíos. ¿A poco tú tienes ahorros? Claro, Ani, ni más faltaba. ¿Entonces tú me puedes hacer un préstamo y luego te pago? Pues por supuesto que... ¡No, Ani! ¿Y después cómo me paga? ¿Ahorraré para pagarte? Ah, nadie que sí. Ese celular es lo más reciente en el mercado. ¡No, chavalilla! Primero ahorra y luego te compras lo que quieras. No, gatoño, hasta que lo logre me hago vieja. Entonces, chavalilla, no pierdas el tiempo. ¡Empieza desde ya! Así aprenderás a ahorrar y a cuidar dinero. Aunque... ¿Aunque qué, gatoño? Te puedo prestar con un interés del 50% ¿Y me podrías pagar en módicas cuotas de arreglar mi cama, cambiar la arena de mi caja, trabajo esclavizante? No, 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 gatoño. Ya aprendí la lección. Empezaré a ahorrar porque estar esclavizada a una deuda contigo... ¡No! ¡Por las barbas de tu abuelo! ¡No, no, 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 no! Queremos saber de ti. ¡Escríbenos! De pelos, arroba, hcjb.org Historias, aventuras, experiencias, alegrías, sus locuras Esta es una producción de Alas, hcjb ¡De pelos!